Este hospital lleva casi 50 años con un servicio de aulas de formación para los niños enfermos. De hecho es el que tiene mayor número de aulas en nuestra comunidad. Tenemos casi 30 aulas en 11 hospitales distintos de la Comunidad de Madrid que dan este servicio a más de 7.000 niños que a lo largo del último año, por ejemplo, han estado convalescientes en los hospitales para mantener su formación académica. 120 los maestros y profesores que se dedican a lo largo de toda la jornada a dar esta enseñanza y esta educación a todos los niños convalescientes. Creo que este es un servicio extraordinario. Es un servicio que para el próximo curso escolar vamos a incrementar. Vamos a incorporar algún hospital más que va a disponer también de aulas de formación para los niños que traten, porque sin duda alguna es uno de los mejores programas, probablemente de los no conocidos, pero que hacen una labor asistencial, social, educativa y sanitaria más importante de las que podemos hacer en Madrid. ¡Suscríbete al canal!